Estas son las noticias más importantes de este viernes 10 de julio. En Cualcomán atentaron contra el exalcalde de Cualcomán hay un muerto, esto se registró en un domicilio del exmunicipe. En Zamora un hombre muerto y una mujer embarazada quedó herida, esto a raíz de una agresión a balazos. En Tangans y Cuero localizaron calcinados a tres personas y la fiscalía investiga los hechos. En Morelia los ocupantes de un vehículo tipo combi agredieron a una pareja en la zona del centro histórico. Iniciamos. ¿Qué tal amigos de la agencia de noticias Red 113? Bienvenidos a una emisión más de este subnoticiario. Y comenzamos la información con un atentado a balazos que ocurrió en una vivienda de un expresidente municipal de Cualcomán. Esto fue mientras se realizaba una convivencia en la zona. A raíz de la situación hay una persona muerta. Un atentado a balazos se registró en contra de la vivienda del expresidente José Misael González Fernández, expresidente de Cualcomán, mientras en el lugar se realizaba una convivencia entre varias personas. El domicilio en cuestión está ubicado en la colonia centro de la población de Cualcomán. A consecuencia de la situación quedó seriamente lesionado Gabino B., de 43 años de edad. Él fue auxiliado por sus propios seres queridos, llevado a un hospital donde posteriormente perdió la existencia. El acontecimiento generó una intensa movilización policiaca y militar en búsqueda de los agresores. Sin embargo, al momento no hay detenidos con relación a este tema. En el lugar de los hechos, las autoridades investigadoras hallaron varios casquillos percutidos para armas de fuego de grueso calibre, los cuales embalaron para su posterior análisis. Trascendió que el fallecido se dedicaba a trabajar en un aserradero de la zona, de acuerdo con los datos proporcionados por su familia al personal de la Fiscalía. Informo para la agencia de Noticias Red 113, Conrado Álvarez. En Zamora, un hombre muerto y una mujer embarazada lesionada fue el saldo de un atentado a balazos. Una mujer embarazada resultó lesionada mientras que su pareja sentimental perdió la vida al ser atacados a balazos por unos delincuentes. Todos los afectados viajaban a bordo de una motocicleta. Los agresores lograron darse la fuga con rumbo desconocido. El ataque se registró sobre la avenida del Vergel, entre las calles Pino y Circuito del Parque, en el habitacional del parque, perteneciente al municipio de Zamora, donde algunos vecinos al percatarse de lo ocurrido pidieron apoyo de los cuerpos de auxilio. Fue así que elementos de la policía municipal se movilizaron, llegaron al lugar y resguardaron la zona, mientras que los paramédicos de rescate confirmaron la muerte de Jesús C. de aproximadamente 23 años de edad, mismo que quedó tirado entre la maleza junto a su motocicleta, una de la marca itálica de color amarillo. Asimismo, los socorristas le brindaron los primeros auxilios a Guadalupe Monserrat G. de 22 años de edad, y de inmediato fue llevada a un osocomio para su adecuada atención médica, donde los galenos hacen todo lo posible por preservar su vida y la del bebé. Posteriormente arribó el personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, los cuales se encargaron de dar por inicia las correspondientes averiguaciones. En Tangancícuaro localizaron los restos calcinados de tres personas. Los restos calcinados de tres personas fueron localizados en un predio rústico del Cerro El Mirador en la comunidad Damaso Cárdenas, misma que pertenece a la embarcación de Tangancícuaro. El personal del C5I recibió un reporte ciudadano anónimo en el cual se les indicaba que cerca del Camino Viejo que va al Banco de Grasón se localizaban varios huesos quemados. Fue así que al lugar se movilizaron elementos de la Policía Michoacán, quienes tras una minuciosa búsqueda llegaron al sitio indicado donde efectivamente localizaron varios restos óseos, así como indicios, de una fuerte quemazón. El área fue acordonada y más tarde llevó el personal a la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron la recolección de evidencias. Posteriormente trasladaron los restos al Servicio Médico Forense en Zamora para los respectivos exámenes. Trascendió que luego de las primeras investigaciones se presume que las partes halladas corresponden a tres personas, de las cuales hasta el momento se ignora su identidad. En la ciudad de Morelia, sujetos a bordo de un vehículo tipo combi agredieron a una pareja en el Centro Histórico. La noche del pasado miércoles, una joven pareja fue agredida físicamente por dos ocupantes de una camioneta, esto en el Centro Histórico de Morelia. El caso se conoció a través de un video compartido en redes sociales. Sin embargo, hasta el momento las autoridades policiales no tienen más detalles del asunto. En el video se aprecia que eran alrededor de las 21.40 horas cuando un vehículo tipo combi circulaba en sentido opuesto sobre la calle Guerrero y detiene el avance al llegar a la esquina con Abasolo. Transcurren unos segundos y aparecen a cuadro un muchacho y su fémina acompañante, quienes caminan tranquilamente sobre la banqueta de la calle Guerrero en dirección hacia Abasolo. Pero cuando pasan a un lado del citado automotor, bajan dos hombres, entonces uno de ellos agarra al joven y comienzan a forcejear. En tanto que la muchacha, este intenta ayudar a su compañero, no lo logra e intenta correr, pero en la acción pierde el equilibrio y cae al suelo. Instante en que el cómplice del primer sujeto la alcanza, la jalonea y le despoja de algo. Consecutivamente, el tipo que le quitó el objeto a la ciudadana se acerca a su compinche y este último suelta al muchacho. Las víctimas se alejan rápidamente y los agresores abordan su unidad y también se marchan. Fuentes allegadas a la Fiscalía General del Estado comentaron que se enteraron del asunto, pero las partes afectadas que aparecen en el video no han presentado denuncia al respecto, informó Parred 113, Luzma Cervantes. También en la capital michoacana se desató una intensa lluvia que dejó algunas afectaciones. Debido a la lluvia que se registró en Morelia, diversos hogares y calles fueron afectadas y personal de protección civil se encargó de atender la problemática, así como elementos de la Policía Michoacán y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, además de la Policía Michoacán. El coordinador de protección civil y bomberos de Morelia, Rogelio Rangel Reguera, reportó que hubo encharcamientos en la avenida Camelinas, Boulevard García de León y Calzada Juárez, así como caída de ramas en la avenida Héroes de Nocupétaro, por lo que la zona sur fue la más afectada. Asimismo pidió a la gente estar atenta a cualquier situación para prevenir mayores problemas. La vocería del Ayuntamiento de Morelia expresó que el gobierno de Morelia, de manera interinstitucional, brindó ayuda a personas que vieron afectado su domicilio por las lluvias que ocurrieron durante la tarde de este jueves, además de dar solución a las distintas denuncias realizadas en la capital del estado. Agentes de policía como trabajadores del ayuntamiento, socorrieron a niños y adultos para poder salir de forma segura de sus domicilios, sobre todo en las zonas bajas de la ciudad, además de retirar ramas caídas en vialidades. La policía de Michoacán reportó complicaciones de tránsito en la salida a Pachporo por los encharcamientos. Asimismo, en la salida a Quiroga cayó un señalamiento y hubo cableado afectado de teléfonos de México, de dicha empresa ya atiende, informó para el 113, Servil Moreno. En la salida a Cárdenas, un hombre de la tercera edad falleció al interior de una camioneta. Un hombre falleció en el interior de un automotor en el que un familiar lo llevaba a un salatorio para atenderlo por problemas respiratorios en el municipio de la salida a Cárdenas. El deceso ocurrió en el cruce de las avenidas Autonomía Universitaria en Mechelocampo, a la altura de una sucursal Oxxo, sitio al que acudieron técnicos en urgencias médicas de protección civil municipal para atender a la persona identificada como Fortino G.S., de 79 años de edad, quien estaba en el asiento de copiloto. A pesar de los esfuerzos de los socorristas, estos se percataron que ya no tenía signos vitales y notificaron el fallecimiento al personal de la Fiscalía Regional de Justicia, en tanto que elementos de la Policía Municipal acordonaron el sitio donde estaba la unidad en que ocurrió la muerte, una Toyota de color gris. En las primeras pesquistas, un familiar que acompañaba al anciano señaló que este era una persona que sufría de problemas de salud debido a que tenía problemas para respirar desde hacía ocho días, por lo cual lo trasladaba a una clínica particular, pero este falleció en el trayecto. Informo para el 513, Javier Morales. En Ixtapas y Huatanejo, un hombre originario de Michoacán, falleció ahogado. Un michoacano perdió la existencia al ahogarse en una playa de Ixtapas y Huatanejo, en el estado de Guerrero. La víctima es una persona identificada como Juan, de 56 años de edad, quien es originario de la ciudad de Quiroga, Michoacán, quien de acuerdo con los primeros datos obtenidos por este medio, entró a nadar al mar en la playa El Palmar. Repentinamente, otros bañistas que estaban en la zona vieron que el cuerpo de Juan flotaba inerte entre las olas y solicitaron ayuda al personal de Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron el rescate del cuerpo. En tierra firme, los socorristas revisaron a la víctima y vieron su cuerpo, tras lo que se percataron que no tenía signos vitales. Asimismo, se notificó al personal de la Fiscalía de Guerrero para que realizaran el peritaje correspondiente y trasladaran el cuerpo para la autopsia de ley. Informo para el 113, Javier Mogaña. Y en la zona de Morelia, un individuo señalado de abusar sexualmente en contra de su exnovia ya fue vinculado a proceso. La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo de un juez de control vinculación a proceso en contra de una persona del sexo masculino por su posible relación en el delito de violación cometido el mes pasado en agravio de su exnovia. El pasado 20 de junio, Arturo Javier R., mediante engaños, citó a la agraviada en un lugar despoblado del fraccionamiento La Hacienda, en donde la atacó sexualmente, esto de acuerdo a los datos de prueba que constan en la carpeta de investigación. Por estos hechos se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Violencia Familiar y de Género, que a través de la Unidad de Atención de Delitos Sexuales, llevó a cabo los respectivos actos de investigación, logrando recabar datos de prueba para solicitar la orden de aprehensión en contra de Arturo Javier R., la cual fue obsequiada por el juez de control y cumplimentada por agentes investigadores. Al valorar los datos de prueba aportados por la Fiscalía en contra del imputado, la autoridad resolvió su vinculación a proceso, estableciendo prisión preventiva oficiosa y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, informó para Red 113, Luzma Cervantes. En Uruapan se registró una ola de asaltos. Aquí los detalles. En las últimas semanas se registraron varios asaltos a tiendas de conveniencia, farmacias y otros negocios de la ciudad de Uruapan, según comentaron algunos de los afectados, los cuales agregaron que hasta el momento las autoridades policiales no han podido con la ola de atracos. Trascendió que tan solo el jueves fueron contabilizados tres de los mencionados delitos en distintos puntos de la urbe. El primero de ellos fue en un establecimiento de la calle Paseo de la Cima, localizada en la colonia Lomas del Valle, donde un malviviente robusto y de aproximadamente 39 años de edad amago a la empleada se apoderó del dinero en efectivo y huyó. Posteriormente, una situación similar ocurrió en otra tienda ubicada en la esquina de las calles República de Honduras y República de Perú de la colonia La Mora, donde dos zampones con un arma amedrentaron a los empleados, les despojaron de una suma económica producto de las ventas del día y escaparon. El tercer evento tuvo lugar en un expendio de cerveza, donde un sujeto se hizo pasar por un cliente para ganarse la confianza de la cajera y en determinado momento sacó una pistola y le ordenó entregarle el dinero tras obtener el botín. El malviviente se retiró. Todos los hechos fueron reportados a la policía, pero lamentablemente los uniformados no han logrado atrapar a los delincuentes. En caso de reconocer a algún asaltante o saber de una situación por el estilo que se muestra en fotografías o tener datos que ayuden a su captura, favor de avisar al número de emergencias 911. Estimados amigos, vamos a hacer una pausa, pero permanezcan con nosotros, aún hay más información. Nos estamos preparando para volver a comenzar. La nueva convivencia es para cuidarnos y crear un entorno de respeto y corresponsabilidad, donde nos reeduquemos y practiquemos nuevos hábitos, una nueva forma de vivir, sabiendo que el enemigo a vencer es invisible y que aún sigue ahí, afuera, sin confiarnos. En esta nueva convivencia debemos protegernos entre todas y todos, sin que nadie se quede atrás. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Frente al coronavirus, lo mejor es prevenir. Evita el contacto físico. Usa el estornudo de etiqueta. Limpia y desinfecta tu espacio de trabajo. Ventila las áreas comunes. Lava frecuentemente tus manos y mantén la sana distancia. Quédate en casa. Ayuntamiento de Morelia. Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. Muchas gracias amigos por permanecer con nosotros. La Secretaría de Salud de Michoacán instaló el Comité Municipal de Salud en Morelia. Con el objetivo de coordinar acciones que permitan reducir la propagación del COVID-19 y en general para cuidar el bienestar de la población en la capital del estado, la Secretaría de Salud de Michoacán instaló el Comité Municipal de Salud de Morelia. Con esto se completa la activación de los comités de salud en los 113 municipios del estado, lo que permite articular de mejor manera las estrategias desplegadas ante la contingencia sanitaria en todo el territorio estatal. La titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, Diana Carpio Ríos, destacó la importancia de mantener la contención en el segundo paso de la nueva convivencia, a través de la aplicación de las medidas sanitarias en todo momento y lugar de Morelia. Al ser el municipio con más habitantes, la instalación de este comité es sumamente relevante para que en el segundo rebrote no se salga de control la epidemia, ya que el riesgo sigue latente, destacó la funcionaria estatal. El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, llamó al Comité Municipal de Salud a ser actuante, coordinado y creativo, así lo dijo. Con el objetivo de estrechar lazos de cooperación y fortalecer la estrategia para la mitigación de los efectos de la pandemia por COVID-19 en la capital del estado, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, encabezó la instalación del Comité Municipal de Salud, al cual describió como un organismo que deberá ser actuante y creativo para garantizar así la protección de la salud de la sociedad. Si bien una de las primeras acciones por parte de su administración fue la instalación de un comité sanitario que velará por la mejor ruta para proteger al municipio de la pandemia, Morelia Morón Orozco celebró esta oportunidad de estrechar la coordinación con la Secretaría de Salud del Estado. Expresó que este órgano participativo del ayuntamiento, autoridades de salud y sociedad deberá ser propositivo, eficaz y creativo para así generar y actualizar la estrategia para hacer frente a la contingencia de manera responsable. Informo para el 113, Javier Mogaña. Y el gobierno del estado inauguró el Centro de Salud de Cocio, esto en Tarímbaro. El secretario de gobierno, Carlos Riatello, y la secretaria de salud, Diana Celia Carpio Ríos, inauguraron el Centro de Salud de Cocio, municipio de Tarímbaro, en beneficio de 3.000 habitantes de la localidad. En su mensaje, el secretario de gobierno sostuvo que esta obra se da gracias a las gestiones de la secretaría, Diana Carpio. En ese sentido, reconoció el trabajo que desempeña la dependencia ante la epidemia por COVID-19 y las acciones que realiza todo el personal de salud. Carlos Herrera hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana en este segundo paso a la nueva convivencia, toda vez que será esencial que cada quien tome las medidas de autocuidado y protección ante el virus. La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz dijo que el diálogo es la mejor ruta para construir la paz. Ante los conflictos que se generan en las comunidades del estado, la única vía de solución para encontrar la paz es el diálogo. Coincidieron el pasado jueves integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán. Para nosotros es muy importante mantener siempre el diálogo y generar espacios de convivencia y trabajo conjunto entre las poblaciones que tienen diferencias y es lo que esperamos lograr, señaló Armando Hurtado Arevalo, subsecretario de Gobierno. Informó que tras el acercamiento con las comunidades de Cherato y Sicuicho, en el municipio de Los Reyes, se acordó llevar a cabo una reunión con los representantes de las localidades para buscar soluciones a una problemática de tierras que hay en la región. Se acordó generar una mesa de negociación para esta área en disputa. Hay un proyecto para reforestar la zona y realizar el aprovechamiento en conjunto, puntualizó el funcionario estatal, quien presidió al encuentro en representación del gobernador Silvano Aureoles Conejo. Por su parte, la Guardia Nacional reportó que mantiene presencia en la zona como parte de la colaboración interinstitucional para evitar la Comisión de Hechos Constitutivos de Delito, informó Párez 113, Luzma Cervantes. El Congreso del Estado va por la erradicación de los cañones antigranizo. El Congreso del Estado de Michoacán exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial para que se coordine con PROAM, SEMARNET y PROFEPA, a fin de realizar una campaña de concientización entre los ciudadanos poseedores de cañones antigranizo, a efecto de que se prohíba su uso, además de realizar estudios para conocer los efectos secundarios y se pueda legislar en la materia. La diputada Mayela Salas, proponente de dicho exhorto, expuso la utilización de tecnologías geoingeniería llamada cañones antigranizo, altera el clima y con ello genera afectaciones severas para la población, especialmente a los productores que esperan la lluvia como esperanza de buena cosecha y los ciudadanos como una promesa de vida. Informo para Red 113, Los Más Cervantes. Estimados amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este subnoticiario. Recuerden que estamos en diversas plataformas, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en YouTube y en Facebook. Nos encuentran como Red 113 y no se pierdan el día de mañana el resumen semanal en vivo a las 3 de la tarde, repetición 8 de la noche a través de Canal 6 y su repetición es el domingo 3 de la tarde y 8 de la noche. Esto gracias a una alianza tan importante a esta alianza tan fuerte que tenemos con Media Group. Que tengan todos excelente noche.